Tú vienes de un matrimonio fallido también porque tu papá y tu mamá se separan. ¿Qué edad tú tenías cuando ellos se divorciaron? Yo tenía mis siete años. Siete años y la razón fue porque se divorciaron tu papá. Pues mi papá con otra mujer porque son mujeres y ego, entonces pues eso fue otro golpe fuerte que me dio la vida. Y que tu mamá en ese momento, tengo entendido que tu mamá no pudo, o sea, para ella fue un trauma tan grande que tu papá hubiera sido infiel, que ella como que... Renunció a nosotros. Pero fue que mentalmente ella como que... Mentalmente no estaba bien porque nosotros éramos la familia perfecta. Mi mamá el desayuno en la mesa, la mujer perfecta, la que planchaba, lavaba y todo era su desayuno, almuerzo en la de esto. El hombre va a trabajar, la mujer se queda en la casa criando a los hijos. Entonces, al ella ver que su matrimonio, pues, se desvaneció y no lo esperaba, pues, fue bien fuerte ella enfrentarlo. Entonces, no pudo, nos entregó a papi y se fue a buscar ayuda. ¿Tú te sentiste abandonada o...? Sí. ¿Porque ella le dio una excusa? No, ella no nos dio una excusa. Ella desapareció y nosotros nos quedamos con mi papá. Mi papá era soltero cuando se deja de ella. Entonces, quien nos crió fue mi abuela, la que murió de cáncer hace un año, que murió de cáncer. Ella fue la que me enseñó a cocinar, nos crió a nosotros, ellos tenían negocio de comida, nosotros salíamos del colegio, mi abuela me buscaba el colegio y nosotros nos quedábamos en el negocio mientras mi papá salía de trabajar.